Cruz, buenos días, bienvenida al programa. Muy buenos días, un abrazo a la instancia, para usted, para el equipo, para todos los que nos están siguiendo. Doctora, un tema que sin lugar a dudas viene preocupando y es algo que se ha ido ocurriendo durante la pandemia del coronavirus, y es la atención en los establecimientos médicos privados. Usted en días pasados hacía conocer por lo menos de cuatro clínicas, entre clínicas y hospitales privados, que han incurrido en cobros excesivos. Coméntanos un poco sobre esta situación, por favor. Bueno, se ha cortado un poco la conexión, pero evidentemente la Defensoría del Pueblo, ya desde el inicio de la pandemia de COVID-19, había registrado varias denuncias, varias aficiones por parte de la población, en cuanto a los cobros que se estaban generando por la atención de COVID-19 a sus familiares o sus pacientes. En una primera línea, se había señalado o se había indicado que estaban realizando o generando como requisitos muy onerosos, solicitando sumas de dinero entre 10 mil a 15 mil dólares para solamente permitir el ingreso del paciente COVID sin considerar la cuenta que luego se iba generando como consecuencia del tratamiento. Ahora bien, durante la sesión 2020, lastimosamente no ha existido una instancia o una norma que llegue a regular o que llegue a invitar esto. Además, bueno, ya esta sesión 2021, a través de la resolución ministerial 0043, que establece límites a los costos que deberían tener los servicios por la atención de COVID-19, y ahora con la ley de emergencia sanitaria, que además establece las prohibiciones respecto a requisitos condicionantes onerosos para la atención de COVID-19 y la incorporación evidentemente del subsector privado del Sistema Nacional de Salud para poder atender la COVID-19, nos parece un paso fundamental ante estas denuncias que estaban presentando la población. Aquí solamente resaltar, el acceso a la salud, más allá de que lo preste una empresa privada con una clínica, es un derecho fundamental, es un servicio público, y el Estado tiene la obligación de controlar, fiscalizar y generar instancias de supervisión a fin de precautelar los derechos de la población que acude a estos lugares. ¿Estos cobros excesivos que ustedes han podido conocer solamente han sido en casos de tratamiento por COVID o han habido otro tipo de enfermedades de pacientes con otro tipo de patologías que han sufrido estos cobros excesivos? Bueno, lastimosamente en Bolivia el tema del arancel se fija sobre lo mínimo en el caso de lo que es salud pero no así respecto a límites en el máximo que deberían cobrar o deberían generar o obligar a la gente a pagar por esos servicios. Creemos como Defensoría del Pueblo que esa es una falencia que genera vulneraciones a los derechos de la población. Pero aquí reiterar nuevamente, las empresas privadas pueden armar críticas evidentemente con todos los estándares de calidad, de acuerdo a las normas de caracterización que establece el Estado y pueden hacerlo y ganan y tienen un lucro a través de ello pero no se debe olvidar que los servicios públicos como el de salud tienen que ser regulados, fiscalizados por el Estado. Pero lastimosamente, yo le diría, sí, hemos recibido muchas denuncias donde las cuentas que han tenido que pagar la población exceden de la sana lógica, exceden de la generación de recursos mínimos que tienen las personas o los pacientes que acuden a esas clínicas y que en un determinado momento solamente por salvar su vida, salvar la vida de sus familiares, pues dejan que la cuenta vaya corriendo. Ahora, en este caso nosotros este tipo de denuncias las hemos recibido a través de lo que se conoce como retenciones de pacientes o retenciones de cadáveres. En estos casos, como Defensoría del Pueblo, lo que nosotros realizamos es gestiones a través de las unidades de trabajo social para que estas cuentas puedan ser aminoradas. Pero en Bolivia, hasta el momento, solamente existiría limitación en cuanto al máximo de cobro en COVID-19. ¿Podemos decir que ha habido falencias en el tema de regulación de control de parte de las instituciones del Estado en este tema específico? Por supuesto que sí, no solamente falencias, son omisiones. No poner un límite en el lucro que tienen las clínicas privadas cuando estamos hablando del derecho a la dignidad, la salud, la integridad, la vida de la población, tiene que considerarse como una omisión y una omisión que genera vulneración o afectación, al menos afectación a derechos fundamentales. Existen también otro tipo de falencias en este tipo de regulaciones, como por ejemplo el tema de algunos servicios especializados o algunas especies de convenios o compra de servicios por parte de lo que es seguridad social en las instancias privadas o de los servicios públicos en las instancias privadas, donde muchas veces, si bien la persona que puede tener un seguro, no llega a ser el pago efectivo, ya uno cuando va revisando las cuentas que pagan las cajas, por ejemplo, llegan a ser muy onerosas y en eso también debería existir un proceso de fiscalización, pero sí son omisiones con las que se tiene hasta la fecha. ¿Ha habido tal vez falta de un instrumento, de una ley, un marco legal para realizar este trabajo o definitivamente esto tiene que ver con una omisión? ¿Hay una ausencia de regulación legal o una ausencia de la precisión en la regulación? La ley 3131 establece cómo se van a establecer los aranceles de alguna forma desde los colegios departamentales. Sin embargo, estos aranceles no fijan como puntos o límites máximos, lo que generan es como los mínimos que pueden cobrar. Entonces, en este caso, el beneficiado siempre va a ser el sector privado que está logrando con esto y el desprotegido siempre va a ser la población donde no va a encontrar un límite para poder exigir a la clínica, exigir a esa instancia que se llegue a poner o que se llegue a haber visto todo ese tipo de denuncias, por lo menos durante la primera ola del COVID-19, es importante generar mecanismos reales de supervisión fiscal y de límites a tiempo de proteger a la población. ¿Qué va a pasar con las otras patologías, es decir, pacientes con otro tipo de enfermedad ante la falta de esta normativa? Desde la Defensoría del Pueblo, ¿qué se está sugiriendo? Como Defensoría, reitero, es generar los mecanismos de límites, tomando en cuenta los derechos fundamentales que están inmersos en ese proceso de transacción que realizan las clínicas privadas con las y los pacientes, pero reitero, eso pasa por un procedimiento legislativo, en Bolivia hasta la fecha no ha existido. Lo que sí hay, lo que existen son controles sobre la calidad o algún procedimiento interno sobre negligencia médica, que igual llega a ser casi inútil, porque estos dictámenes no llegan a ser de utilidad ni otorgan un sentido de justicia a las víctimas. Falta regulación en Bolivia, ojalá se lo pudiera hacer desde los sectores de salud, pero lasimosamente en muchos casos se ha visto una ausencia de voluntades. ¿Qué debería pasar ahora con esas clínicas, esos hospitales que han incurrido en esos cobros excesivos? Bueno, a partir de la resolución ministerial 0043 y el marco regulatorio que establecen los límites y la ley de emergencia sanitaria, pues corresponde primero que se clarifique un canal de denuncias dentro del Estado. Es decir, se habla de un comité o de un consejo interinstitucional donde están incluidos varias instituciones, está el viceministerio del usuario y consumidor, están los sedes departamentales, por competencia podrían estar las secretarías de salud de los gobiernos principales, entre otras. Entonces, lo que corresponde primero es clarificar cuál va a ser el canal de la denuncia, cuál va a ser el proceso y procedimiento para la denuncia, específicamente para el tema de cobros que sean excesivos o que sean fuera del marco legal que ya sea en el lado del Estado. Lo segundo será poder generar mecanismos o instrumentos o programas o campañas que faciliten o que generen la confianza de la población para presentar las denuncias. En el tema de salud es muy complejo que la población presente denuncias porque siempre se encuentra condicionada o con la preocupación de que se puedan generar represalias en contra de sí mismas como pacientes o de sus familiares que se encuentran en un Estado o en el Estado. donde requieren tratamiento o asistencia médica. En ese punto es importante igual fortalecer esos mecanismos de protección para la población que vaya a presentar su denuncia y también generar los mecanismos dentro de las instancias que la atiendan, pues de reserva, de confidencialidad, de oportunidad, de eficacia en las medidas que vayan a asumir. Creemos que esos dos pasos son fundamentales. Desde la Defensoría del Pueblo, más allá de ese proceso y procedimiento, vamos a continuar trabajando ante las denuncias que van llegando a la institución. Ya con esa nueva norma de emergencia sanitaria y la resolución 0043, estamos generando nuevos lineamientos para poder atender ese tema que, como reitero en Bolivia, la regulación es muy nueva. En el caso concreto de Cochabamba, ¿han recibido algún tipo de denuncia específica sobre cobros excesivos durante este periodo de la pandemia aquí en su representación legal? Por lo menos entre diciembre a la fecha no tenemos ningún caso reportado por cobros excesivos. En el sistema público, si bien no hay ese problema de los cobros excesivos, pero sí en la calidad de atención, de acuerdo a lo que es el trabajo que ustedes tienen con el defensor del paciente, ¿qué reporte hay al respecto? Lastimosamente, el proyecto de defensores del paciente, de alguna forma, ha quedado en un segundo plano por los hospitales, por los centros de salud, desde la primera ola del COVID-19. por la disposición del paciente personal que ha utilizado. Entonces, los reportes que tenemos desde las detenciones del paciente son muy escasos, pero de forma general, una preocupación que nosotros hemos identificado en nuestro informe especial de sensorial sobre COVID-19 y derechos humanos, sí señala que el tema de calidad es un tema pendiente dentro de los centros hospitalarios. Hemos evidenciado también que esa demanda que realizan los sectores plácidos trabajadores, más allá del Consejo Nacional de Salud o de los colegios médicos plácidos trabajadores que están en los centros hospitalarios, en cuanto a la falencia por equipos de medidas de bioseguridad, o la ausencia adecuada del fortalecimiento de los servicios de salud en los niveles que correspondan, tanto de primer, segundo y tercer nivel, todavía son insuficientes para atender la de la pandemia de COVID-19, pero en general son insuficientes para poder atender la demanda que día a día va a llegar a la población. Entonces, creemos que esos puntos, tanto desde los gobiernos municipales como desde los gobiernos departamentales, para generar calidad en la atención y calidez por parte de las y los trabajadores en salud hacia la población, es un tema que todavía está para trabajar, es un tema que si bien... ...en los últimos meses se ha ido avanzando con los consejos municipales, con las asambleas de iniciativas departamentales, todavía es algo pendiente. ¿Qué receptividad ha habido a esta iniciativa de parte de los gobiernos subnacionales? ¿A la de defensores del paciente? Exactamente. Bueno, miren, de forma general, nosotros como Defensoría del Pueblo dentro de las cumbres de salud habíamos pedido que sea incorporado a este proyecto como parte estructural del Sistema Único de Salud. La población y todos quienes acudimos a las cumbres asumieron que era necesaria e importante esta instancia. Lastimosamente, esto no ha tenido, pues, mucho asidero dentro ya del proyecto normativo, dentro de la estructura institucional que tienen para el SUS, por un tema de priorización de recursos humanos. Sin embargo, nosotros como Defensoría del Pueblo continuamos con el proyecto atendiendo más a las voluntades políticas y a las voluntades institucionales de hospitales, municipios y departamentos. Doctora Cruz, queremos agradecerle por su tiempo, por este contacto con el programa Enfoque del periódico Gente y Radio Continental. Muchas gracias, Wilson. Un saludo a todo el programa. Reiterar a la población, sabemos que son momentos muy difíciles, muy complicados. Pedirles o señalarles o ratificarles la disposición de la Defensoría del Pueblo para poder acompañar estas denuncias. La línea gratuita continúa abierta, la 810-8004, para que la población pueda acudir a la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Gracias a usted. Hemos estado en contacto con la Defensora del Pueblo, la doctora Nadia Alejandra Cruz Tarifa. Son las 10 de la mañana con 23 minutos. Tenemos más, Pedro. Bueno, estamos en comunicación. Hasta ahora con nuestro...